Hey guys, good morning, this is Henry again, preparándonos para otro día más, el seminario solo quedan 12 días, el empresario libre y quiero invitarte, porque sabes que, la vida es corta, pero si tu no te preparas, si tu no tomas una decisión de hacer cosas diferentes, de hacer que tu vida cambie, de adoptar principios, de adoptar tus valores, de despertar esos dones y talentos que tu tienes, que Dios te ha dado, sabes que, nada va a ocurrir, pero si tu hoy decides hacer un cambio, desatar, despertar a ese león que tienes dentro, tu vida va a cambiar, vente al seminario y sabes que, hoy voy a hacer una rutina que quiero compartir contigo, porque te puede ayudar, te puede cambiar, yo quiero que sepas algo, aquí en el gimnasio, muchas personas piensan que al gimnasio se viene a perder peso, al gimnasio no se viene a perder peso, se pierde peso en la cocina, al gimnasio se viene a moldear tu cuerpo, así que si tu quieres tener un cuerpo óptimo, estar en máxima salud y tener lo mejor en tu cuerpo y en tu mente, tienes que prepararte, preparar tu mente y preparar tu cuerpo, acuérdate, eres tu el único que decide como quiere vivir, te invito, vamos viste, tu puedes también, yo se que tu puedes, así que te invito, vamos, vamos a ejercicio juntos 혹시 jos mire o no mire? 1